El análisis capital hoy viene con don Ramón Forcada, que es director de análisis de Bank Inter. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días. Buenos días. Calimera, se dice buenos días en griego. Bueno, yo lo que no sé es si ellos tienen buenos días. Nosotros creo que ayer tuvimos un buen día y hoy los números parece que eso apunta, ¿no? Aunque siguen siendo muy confusos. A la una hay una reunión y un anuncio de ISDA para ver si se activan los CDS o no, si es un evento de crédito, ¿no? Y a las dos tenemos a la Comisión Europea, la conferencia con los primeros ministros. ¿Por eso el mercado está tan prudente? Bueno, porque ayer también subió bastante con la expectativa de que esto se cerraba. La verdad que nosotros venimos apostando desde siempre por dos cosas. Una, que Grecia va a impagar casi todo y que, segundo, el proceso va a ser pacífico. Por lo tanto, bueno, pues es como un dolor progresivo del cual no te vas enterando porque, bueno, te duele un poquito, aguantas, etc. Y este es el proceso. Durante esta semana hemos estado relativamente tranquilos porque estábamos convencidos, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero yo estaba personalmente convencido de que esto es un proceso controlado, que llegaría en el último minuto la aceptación, que la aceptación sería muy alta y que la alternativa, pues sí, va a ser como el antiguo oeste, ¿no? Si usted quiere esto estupendo y si no lo quiere, pues no va a tener nada. Pues al final todo el mundo acepta de manera formalmente voluntaria, o casi todo el mundo, un porcentaje muy pequeño, pues, de gestores de Hedge Funds y gente de este tipo que va a jugar a la litigación y que les llevará tiempo, ver si cobran el 100% o no, y se pueden aprovechar del acuerdo del resto, etc. Pero yo creo que siendo muy prácticos, lo más importante es que en el mercado había tres variables, uno es Grecia, otro es el petróleo y otro es lo mucho que ha corrido. Entonces, en Grecia de momento nos lo quitamos de encima, creo yo, lo quitamos de encima, no digo con esto que lo de Grecia esté solucionado, digo que nos quitamos de encima de cara a mercado en el corto plazo. El petróleo sigue siendo un problema, pero yo creo que se va a ir destensando poco a poco, porque ha coincidido la reunión anual entre el lobby israelí y el gobierno americano, y les han forzado a los americanos a pronunciarse sobre si les respaldan o no, etc. Y las discrepacias que tienen en los tiempos de cuándo hay que intervenir, yo creo que el tema de Irán sucederá este año, todo apunta, pero no va a ser inmediato, y por lo tanto yo creo que se va a ir destensando un poquito a corto plazo, y lo que sí me preocupa es que el mercado ha corrido bastante, no España, porque no podía correr, pero sí el resto de bolsas, que lo han hecho muy bien los dos primeros meses, entonces eso te deja el año muy comprometido. ¿Incluye a las norteamericanas? No tanto a las norteamericanas, yo creo que en Estados Unidos podemos esperar este año entre un más 15, más 20%, por lo tanto queda un poquito de recorrido. Japón a mí me ha sorprendido positivamente y me fío poco, y la eurozona, pues la verdad es que creíamos, y los números que nos hicimos en diciembre, en noviembre, es que había valor en torno a 15%, pero que esto se iba a recorrer sobre todo en 2013, no en 2012, y por supuesto España nada, mientras las cosas no se aclaren todavía más. Yo creo que hay un proceso de cambio estructural de la economía, a nosotros nos pasa un poco lo que es China, lo que pasa es que por razones distintas. China está cambiando estructuralmente su economía, esto ya lo vimos con Japón en los 70, y pasa de una economía muy exportadora, muy basada en la producción muy barata, etc., y en la copia a una economía más basada en demanda interna y en consumo, con menos inflación, etc., y es un cambio estructural, yo creo que no hay que preocuparse mucho por eso. En el caso de España es otro cambio estructural, pero es un cambio estructural que lleva tintes incluso culturales y de hábitos, ¿no? Y yo creo que esto nos va a llevar algo más de tiempo, y hasta que no tengamos muy claro, pues desde nuestras cifras, hasta cómo vamos a trabajar, en qué condiciones, y si nos vamos a esforzar o no realmente por las cosas, y si vamos a cumplir nuestros compromisos o no, que son casi cuestiones filosóficas, pero yo creo que afectan, pues no creo que haya que esperar mucho el IBEX, ¿no? ¿No está perturbando mucho el mercado este factor variable de la inflación que está llegando con el precio del petróleo? Ya el propio Banco Central reconoce que va a ir por encima del 2% este año. Esto tiene su peligro, ¿no? Bueno, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Yo creo que ellos tienen razón, pero los bancos centrales suelen ser muy cobardes con estos asuntos, sobre todo si detrás, en este caso, están los alemanes, ¿no? Los alemanes tienen en su ADN el pánico a la inflación, por las razones históricas que todos conocemos, y tiene sentido que empiecen a avisar sobre esto. Es una forma de curarse en salud para después, ¿no? Pero una inflación del 2% es maravillosa. El problema es cuando tú tienes una inflación que empieza a estar en el 1% o amenaza por irse por debajo del 1%, porque la deflación es mucho más destructiva de la inflación. Entonces, ¿qué inflación quieres tener? ¿Quieres tener una inflación entre el 2% y el 3% como quiere Europa, Estados Unidos? Fantástico. Esa es la que tienes que tener, en mi opinión. Cuando empiezas a ir al 1,2, al 1,1, al 1,3, empieza a asustar mucho más. Porque en un contexto de deflación, como les pasa a los japoneses desde hace mucho tiempo, el problema es que no hay un método fiable para conseguir reactivar precios y el consumo privado. Y eso te lleva a que, por ejemplo, las existencias de lo que producen las compañías, con el paso del tiempo, cada vez valgan menos. Y que alguien que va a comprar un abrigo o una tienda, como sabe que mañana va a valer menos, pospone esa decisión de compra. Y lo mismo la casa, y lo mismo el coche, y lo mismo... Entonces, yo creo que está bien que lo avisen, están en su papel, suelen ser muy cobardes con estos asuntos, pero a mí realmente no me da ningún miedo la inflación ahora mismo. Es más, ojalá tuviéramos un problema de inflación con recalentamiento económico, porque podríamos aplicar el patrón clásico en los libros de economía, ¿no? Subir tipos, etcétera. Sí, inflación de la verdadera, ¿no? De la que trae aparejada la energía, ¿verdad? ¿Alguna recomendación puntual para acabar? ¿Alguna oportunidad, don Ramón? Pues yo es que soy muy monótono con esto. Las ideas que tenemos no las cambiamos de semana a semana. Entonces es SAP, Inditex, probablemente algún banco español, más BBVA que Santander. Es decir, compañías muy sólidas. En Estados Unidos, General Electric, Wells Fargo, compañías muy concretas. Yo creo que ya es el momento de los nombres más que la tendencia la estamos viendo. Don Ramón Forcado, director de análisis de Banquinta. Gracias y buen día. Encantado, muchas gracias.